¿Qué esperan en la Copa Libertadores? Los pibes de recibimiento tombino Mucha plata 3.000 pesos argentinos Pero todo sea por los colores ¿Humo? Muestre, muestre, si no después nos catalogan De que somos una hinchada brava Como la televisión chilena Muchísimos rollos de papel, bolsas, cajas De todo Este es un club de gente Gente de barrio, común Que no quiere más que su equipo Y lucha por esto Y no hemos ganado nunca nada No hemos ganado nunca nada Pero la idea de jugar a Libertadores es algo nuevo para nosotros No clasificarnos no importa Es una experiencia nueva Y siempre los colores Lo que sea A donde lleguemos está muy bien ¿Algún cantito especial para los de Nacional que vinieron? Un cantito Que esta noche tenemos que ganar Ponga huevo Huevo, huevo en el preso Ponga huevo Huevo sin cesar Que esta noche Cuente lo que cuente Esta noche tenemos que ganar